¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. Bien, pues en el capítulo de hoy os voy a hablar de este gadget, esta herramienta, este cacharro, llamarlo como os dé la gana, que a mí me está solucionando la vida, es indispensable, no puedo ahora mismo trabajar sin él. Es el Stream Deck del gato. Unos lo consideran como atajos de teclado, otros como accesos rápidos. Ya os digo, podemos hacer un montonazo de cosas con él. Táctil, podemos personalizarlo con un software para eso, configurarlo y ponerlo lo que nos dé la gana. Podemos hacer eso, abrir aplicaciones, mapearlo, incluso para poder controlar Rekordbox. Mucha gente lo utiliza para gaming, cuando está jugando, pues que se vea la pantallita, ir pasando de una escena a otra. Es compatible 100% con OBS, con YouTube, con un montón de aplicaciones. Con su aplicación El Gato Capture HD, con Twitter, con OBS, con Twitch. Y tiene unos espacios específicos para poder personalizarlo y poder configurarlo a nuestra manera. Hay diferentes modelos, yo os voy a enseñar el que compré yo, el de 15 botones. El Stream Deck de la marca El Gato. Así que, prepárate, ponte cómodo, ¡que empezamos! Bueno, pues ya la tengo aquí conectada. Es muy sencillo, cable USB, la conectamos y ya está. Ahora mismo estáis viendo un montón de cosas, pero esto realmente viene peladito, viene a cero. Viene sin nada, solamente nos saldría el logotipo de Welcome aquí de El Gato. Que si le damos al botón central, nos llevaría a la página web de El Gato. Muy sencillo, ¿vale? Salimos de la página web El Gato. ¿Qué nos encontramos aquí en este Stream Deck de 15 botones? El mío es el de 15 botones. Bueno, pues como veis, viene una base de plástico, todo es de plástico. Y aquí tenemos lo que sería el control con nuestros 15 botones, configurable a todo color, con su pulsador también. Ya os digo que tampoco tiene mucho más misterio, no tiene ninguna dificultad. Aquí de abajo tenemos como una base, unos botoncitos de silicona antideslizante, para evitar, si lo queremos dejar así, para que no se nos deslice. Y luego nuestra base, que la voy a poner un poquito más para acá esto, nuestra base de plástico con regulación en altura. Ya veis, la podemos poner así o vamos a ir trabajando dependiendo de cómo queramos dejarla. Si queremos ponerla así, ¿veis? Va a ir diferente en altura, así sería una altura muy agresiva. Si no queremos tanta altura, pues usamos las pestañitas estas de aquí, que son más pequeñitas. Y nos va a quedar a no tanta altura. Que así es como, si me seguís en los vídeos y lo veis, normalmente pues es como yo trabajo. Vale, una vez que ya lo tenemos, tenemos ahí puesto, que me estoy viendo también en la pantalla del ordenador. Tenemos puesto ya el programita de configuración del Stream Deck. Esto es muy sencillo. Aquí en la parte derecha, bueno, aparte de, ¿veis? Entramos aquí, estamos dentro de lo que sería Charlie 1, que es mi perfil. Podemos crear nuevos perfiles. Mira, vamos a crear un nuevo perfil. ¿Veis? Ahora mismo se ha quitado todo. Ya no tengo nada. Así es como lo tendríamos de serie. Así es como arrancaría de serie. Vamos a crear un perfil, ¿vale? Yo ahora mismo tenemos esto y dices, bueno, pues quiero, lo podemos usar para controlar nuestro sonido. Si quieres controlar el sonido, bueno, pues tienes aquí reproductor de audio, perdón, o de tener el audio. Vale, algo sencillo. El Game Capture es el programita este de El Gato, que ya, bueno, en el vídeo de la capturadora ya lo visteis también un poquito. Bueno, pues si queremos configurar un poco, mira, hay una nueva actualización. Ya la actualizaré más tarde. Ahora mismo dice que no tiene señal, pero bueno, esto sería para configurar este software. Y dentro de él, ¿vale? Dentro de cada pestañita nos va a dar diferentes opciones. Si queremos cambiar de escena, grabar, capturar la pantalla, grabación de flashback para echar hacia atrás el stream. Si queremos ya hacer un streaming. Y los comentarios en directo, que esto es para si queremos encender el micro. Luego también el software de Mixer. Si queremos utilizar Mixer, pues exactamente igual. Con todas las funciones aquí para poder añadir a nuestro controlador de Stream Deck. Luego también tenemos accesos de sistemas. Si queremos ir a un sitio web. Fijaos qué fácil sería. Pones aquí sitio web. Ahora mismo dices, bueno, una URL, ¿no? Pues yo qué sé. Voy a abrir una URL de mi página web. Por ejemplo, yo qué sé. charlirrodríguez.com Charly o Charly Rodríguez YouTube. Mira, mi canal de YouTube. Vendríamos aquí. Cogemos el enlace de la URL. Capturamos enlace. Cerramos de aquí. Y aquí ya veis. Ahora venimos aquí y le pones la URL que quieres. Y pones YouTube. El nombre de YouTube. Veis que ya sale aquí YouTube. Y me va a salir por aquí. También me está poniendo el nombre de YouTube. Vale, pues una vez que ya lo tenemos. Simplemente lo probamos. Le damos. Y ya veis cómo se me abre directamente la página de YouTube. O sea, esto es como el acceso rápido. Si nosotros queremos trabajar. Siempre trabajamos con algo muy rápido. Dices, ostras, pues yo. Mi, yo qué sé. Mi YouTube Studio. Pues le voy a dar. Entonces, cada vez que le demos a este botón. Vamos a ir súper rápido. Vamos a entrar en las páginas. O en los sitios que queramos. En el atajo ese rápido. Sitio web, por ejemplo. Interruptor de atajo. El interruptor de atajo es el comando de teclados. Veis, pulsa el comando de teclados. Si queremos, yo qué sé. Hacer un comando rápido. Para utilizar cualquier comando. Yo qué sé. Para apagar el ordenador. Para borrar algo. Para entrar en algún sitio. O si queremos, por ejemplo. Estamos trabajando en Logic. Y queremos que esta ventana. Cada vez que yo le dé aquí. En vez de utilizar comando 1. Y se me ponga el mezclador. O comando 3. Ahora no recuerdo bien cuál era. Pues hacemos comando 3. Y entramos dentro. Ahora os enseño un ejemplo. Esto era más que nada. Para que vierais un poquito esto. Tenemos también para abrir aplicaciones. Evidentemente. Veis. Vamos a abrir una aplicación. Le decimos qué aplicación quieres. La vamos a seleccionar. De todas las aplicaciones que yo tengo. Vamos a aplicaciones. Y dices. Pues yo qué sé. El audio iJack. Vale. Que hace nada que he subido el vídeo. Con lo del streaming. Veis. Ya me sale hasta el logo aquí. Súper chulo. De audio iJack. Y a la que yo pulse. Se me va a abrir el programita. Ya lo tenemos aquí. Veis. Que se me está abriendo. Lo voy a poner más para acá. Porque tengo la pantalla recortada. Para que no se vea todo el follón que tengo en el escritorio. Vale. Pues aquí lo tenéis. Esto sería el atajo así. Para abrir. Con el cohete este. Es de rollo abrir una aplicación. ¿Qué más? Textos. Pues si queremos añadir textos. Pues le das y añades texto. Para cuando tú estés en un chat o estés en algo. Que escribas. Y le des a ese botón. Y te escriba ya ese texto. Si siempre te despides de la misma manera. De la misma forma. Pues lo pones. Es un. Bueno. Como un atajo rápido. Y luego. Pues el tema de multimedia. También. Cuando le des. Veis. Acción. ¿Qué quieres que haga? Que reproduzca. Que pista siguiente. Esto. Pues si estamos en YouTube. Pues estamos en Spotify. O donde sea. Pues bueno. No. Perdón. Esto para cuando estamos reproduciendo música. Pues nos va a ir muy bien. Veis. Para avanzar. Para detener. Para subir el volumen. Bajar el volumen. O sea. Podemos utilizarlo. Como si fuese nuestra minicadena. Una vez que esté sonando. O está abierto YouTube. Dices. Venga. Pues a la siguiente. El siguiente. Subo el volumen. Bueno. Ya habéis visto que está súper súper bien. Tenemos un montonazo de opciones. ¿Qué más? Luego. Esto es en el sistema. Dentro de Stream Deck. Que sepáis. Que aparte de esto. Dices. Ostras. Vale. Pero es que tenemos 15. No. Pero es que. Es infinito. Amigos. Esto es súper mega infinito. Porque yo ahora. Creo una carpeta aquí. Y dentro de la carpeta. Me meto. Y ya tengo. Otra vez. Los 15 vacíos. Dices. No. No. Pero es que. Aquí voy a hacer otra carpeta. Me meto. Y los vuelvo a tener vacíos. O sea. Que es infinito. Las opciones son. Brutales. Luego. Que queremos borrar. Dices. Bueno. Pues nada. Vamos a venir aquí. Vale. O podemos hacerlo así manual. Y esta de aquí. La quieres borrar. La pulsas. Y la eliminas. Vamos a ir eliminando. Pues todo lo que hemos ido creando. Que no queremos utilizar. ¿No? Pues esta de aquí. La vamos a borrar. Cualquiera. Que queramos borrar. Se puede borrar. Sin ningún problema. Es muy fácil. Muy intuitivo. Y muy rápido. ¿Qué más? Podemos cambiar. Y alternar entre perfiles. Nos da la opción también. De alternar entre perfiles. Es una burrada. Porque imaginaos todo lo que podemos hacer dentro de un perfil. Con todas las subcarpetas. Y todo lo que podemos incluir. Y dices. No, no. Pero es que ahora me voy a ir al otro perfil. Que este perfil es para producir. Me meto en un perfil de producción. Y todo lo tengo configurado para producir. Con el Logi. Con Soundforge. Con Pro Tools. Con lo que sea. Y lo tienes todo ahí bien organizado. Luego tenemos acciones múltiples. Que yo dándole a un botón. Lo que me va a hacer es. Imaginaos. Yo arranco. Hoy digo. Hoy voy a producir. Pues vamos a hacer una acción múltiple. Venimos aquí. Hacemos una acción múltiple. Y dice. Arrastra una acción desde la derecha. Y suéltala aquí. O sea. Pues. Todo lo que queremos hacer. Os pongo el ejemplo para que me entendáis. ¿Vale? Porque si lo hago va a ser muy lioso. Llego y digo. Vale. Hoy voy a grabar un vídeo como hoy. Por ejemplo. Para YouTube. Pues todo lo que yo necesite. Para grabar vídeo de YouTube. Ya sea. Abrir OBS. Yo que sé. ¿Qué más? Abrir OBS. Abrir YouTube. Que me encienda. La Rodecaster Pro. El programa. Que se me ponga. Me lo invento. La webcam. Que se encienda la webcam. Pues todo eso. Con un simple botón. Le voy a dar. Y se me va a ir encendiendo. Y se me va a ir poniendo todo. Quiero que me capture. Esto de la página. Quiero que se me arranque también. Mi página web. Y se quede de fondo. Que se me pongan los logos. Que se me. Todo eso. Con la acción múltiple. Es una pasada. Eso si vamos a grabar. En YouTube. Si oye. No mira. Yo lo que quiero es producir. Hoy voy a producir un tema. Pues le damos. Al botón. De producción. Hacemos otra acción múltiple. Vale. Le damos al botón de producción. Aquí tenemos esta acción múltiple. Podemos cargar. Cuantas acciones múltiples. Como queramos. Evidentemente. Le damos. Y ahora mismo. Pues todo lo que necesite. Para producir. Que me arranque el Logic Pro. Que me arranque el programa. De la Focus Ray. Para hacer ruteos de micros. Que se me encienda. Yo que sé. Que se me ponga la ventana principal. De Logic Pro. Que sea la del DAO. Pero luego aparte. En esa de allí. En esa tele de allí. Quiero que se ponga la ventana. Con el mezclador. Quiero que me arranque también. La web. Donde yo subo mis temas. O con la que mi portal digital. O sea. Lo podemos personalizar. Nuestro escritorio de trabajo. Como tú trabajes normalmente. Con Logic Pro. Con el DAO que sea. Con Pro Tools. Que se te arranque todo lo que necesites. Si necesitas también tener. El Rekordbox. Pues cada vez que tú le des ahí. Se te va a arrancar todo. O dices. No. Ahora voy a crear otra acción múltiple. Para cuando quiero hacer una sesión de DJ. Le das. Y se te van a encender. Y se te va a poner todo el escritorio. En tu modo de trabajo favorito. Eso es una auténtica pasada. Pasamos a esto. Bueno. Pues sería todo lo del Stream Deck. ¿Vale? Cambio de perfil. El retardo. Si queremos añadir retardo. Luego pues el brillo. También podemos modificar el brillo. Conmutador de acción múltiple. Tampoco tiene mucho más misterio. Pues eso. Encender. O apagar la acción múltiple. Que vayamos a hacer. Si queremos encenderla. O queremos quitarla. O sea. Es que no tiene mucho más misterio. Y aquí pues nos está enseñando. Perdón. Una vez que le damos. Nos está enseñando. Pues si lo quieres encendido. Veis que nos marca aquí encendido. O si lo quieres apagado. Como marca aquí también. Que ya está apagado. Y aquí pues le decimos las acciones. Arrastramos aquí las acciones. Que queremos que se enciendan. O que se apaguen. Tenemos también la opción de temporizador. Que la podemos también añadir. Tenemos el brillo. Por si queremos añadir brillo. Veis. Más brillo. Menos brillo. Esto pues si le damos. Cuando le demos. Nos va a dar más brillo. O menos brillo. En el caso. Mira. Vamos a poner menos brillo. Porque yo creo que lo tengo a tope. Vamos a ir dando menos brillo. Y veis. Se me va apagando el Stream Deck. Y ahora a la que yo le dé más brillo. Vamos a ir dándole. Más brillo. Más brillo. Se me pone todo el brillo. Bueno. Esto es para controlar un poquito todo. Máximo. Medio. Alto. Esto ya lo vais configurando como queráis. Todo esto para el Stream Deck. Imaginaos. Vamos a pasar ahora a Stream Labs. Por si trabajáis con Stream Labs. Aquí tendríais todo lo del Stream Lab. Si trabajáis en Twitch. Si queremos emitir en Twitch. Pues todo lo que tenemos. Los mensajes de chat. Espectadores. Que se nos vea. Pues todo esto. Lo podemos configurar también. El chat de suscriptores. El chat de seguidores. Bueno. Esto yo como tampoco toco mucho Twitch. Tampoco me voy a meter mucho. Twitter. También podemos manipular un poquito Twitter. 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 Cambiar de nombre. YouTube. También tenemos aquí. Cositas para YouTube. ¿Veis? Mensajes de chat. Espectadores. Pasamos al Control Center. Que esto es. Bueno. Por si tenemos las luces también del gato. ¿Vale? Que todo esto va vinculado un poco con la marca. Si utilizamos estas luces. Pues podemos ajustar y manipular un poco. Pues la temperatura. El color. Y un poquito todo. Encenderlas. Apagarlas. Imaginaos. ¿No? Que lo tienes todo. Y dices. Vale. Pues hoy voy a. Yo que sé. Voy a hacer un vídeo de YouTube. Y tengo mis luces preparadas. Y lo tengo todo. Pues le damos a una. Acción múltiple. Clicamos esa acción múltiple. Se nos encienden las luces. Con la temperatura. Con la luz que queremos. Con todo. Bien configurado. Se nos abre. El programa de YouTube. Se nos abre la emisión en directo. Se nos abre el juego. Lo que vayamos a hacer. Todo con un simple botón. Es una burrada. Y luego tendríamos pues. Personalizar. Un poquito todo esto. Si veis. Yo en. Y yo en personalizar. Por ejemplo. He puesto este reloj analógico. Que es muy chulo. Lo vais a ver por aquí. Ahora mismo. Que también lo podemos modificar. Tenemos la esfera negra. La esfera verde. Bueno. Tenemos ahí un montonazo. De opciones también. Que nos da. Este programita. Bueno. Si lo queremos transparente. Que a mí me gusta también transparente. Para que no resalte mucho. Bueno. Esto es un poquito ya. Cada uno que lo ponga como quiera. Vamos. Otra cosita también interesante. Que no lo he dicho. Es que. Todos estos iconos. Los podemos personalizar. Como lo puedes personalizar. O escoges desde un archivo. Que tú lo tengas por ahí. Ya descargado. O lo puedes crear. Esto es muy chulo. Porque dentro de la web del gato. Como veis. Ahora entraríamos aquí. Y fijaos. Todas las opciones. Que tenemos para añadirle. Vale. Me está diciendo esto aquí. Perfecto. Todas las opciones que queremos. Que es de YouTube. El botón de YouTube. Vale. Pues cogemos esto. Y lo arrastramos. No perdón. No arrastramos nada. Es Save Key. Pues ya lo tendríamos ahí. Lo descargamos. O lo podemos personalizar. Si quieres ponerle algún tipo de texto. Veis. Ponemos un texto aquí. Y dices. Pues bueno. Vamos a poner aquí YouTube. Vale. Borramos todo esto. Y dices. YouTube. Pero bueno. Que con el logo ya se entiende. Ya tendríamos aquí YouTube. Ahora lo centras. Lo pones un poquito más. Así curioso. Como se ha quitado el texto este. Vale. Fuera de aquí. Y ahora este lo vamos a mover. Lo dices. Venga. Pues lo dejo por aquí. Y ya lo guardas. Oye. Que el fondo no me acaba de gustar así. Quiero cambiar el fondo. Ponerlo un degradado. Quiero este color así. El dibujo diferente. Una imagen que yo tenga. Bueno. Eso ya cada uno. Que se lo ponga como le dé la gana. Porque es súper 100% personalizable. Una vez que ya tenemos esto. Dices. Ostras. Vale. Ya me he descargado el archivo. Vamos a buscarlo. Ahora sí. En descargas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Perfecto. Pues ya lo he localizado. Todo. Una vez que ya lo tenemos localizado. Vamos a cerrar todo esto de aquí. Vale. Lo tenemos aquí localizado. Y lo arrastramos. Muy simple. Y ya habéis visto. Como ahora mismo cambia también el logotipo. Nos pone el nombre. Oye. Que no nos gusta el nombre. Pues tendríamos que ir y editarlo. Pero bueno. Cualquier imagen que queramos utilizar. La podemos poner aquí. Y el solito la va a adaptar perfectamente. Y luego ya. Pues podemos. Opción predeterminada. Si la dejamos así. Veis. Nos vuelve otra vez a lo mismo. Luego tenemos más acciones. Que dices. Ostras. Es que yo quiero más acciones. Pues mira. Tienes un montonazo de acciones. Tanto del gato. Como externas. Si queremos. Modo. Bueno. El modo avión. Por si queremos también desconectarlo. Yo que sé. Es que hay un montón. Que no lo voy a decir todo. Porque si no el vídeo va a ser una barbaridad. Mira. Aquí tenemos también el Finder Tags. Si queremos añadir los tags dentro de nuestro Finder. Los colorines. Esos para. Ostia. Esto quiero añadirlo aquí. Bueno. Un montón. Pero un montón de opciones. Bueno. Vamos a ir a mi perfil. Al perfil de Charlie. Y os enseño un poquito cómo trabajo yo. Para que veáis también qué cositas podemos hacer con él. Yo siempre estoy también trabajando con Logic Pro. Como veis. Tengo aquí el OBS. Que ahora mismo es el que tengo abierto. Y dentro de OBS. Si veis. Ahora mismo. Vamos a entrar dentro de OBS. Veis que estoy grabando. Aquí es cuando grabo. Ahora mismo está grabando. Y me está saliendo la imagen así de. Que estás grabando amigo. Dentro de OBS. Veis. Podemos entrar. Esto es para encender y apagar el OBS. Tengo aquí el icono. Que yo le doy. Y enciendo y apago. Dentro. Ves. Tengo subcarpetas. Aquí la carpeta de YouTube. Entro. Y esto es donde yo normalmente siempre voy a YouTube. O me voy a mi página web. O sea. A la página web de YouTube. Normal y corriente. Por si quiero ver algún vídeo. O quiero ver algo. Vale. Que me está abriendo ahí. O si me voy a mi YouTube. Perdón. Que me abre. Que esto lo he configurado yo. Para que me lo abra también. En una carpeta aparte. Veis. Y aquí ya estaríamos dentro de mi YouTube Studio. Vamos a quitar esto de aquí. Perfecto. Que quieres abrir el navegador. Dices. Bueno. Pues vamos a abrir el navegador. Y me lo abre con la página que yo quiero. De la forma que yo quiero. Etcétera. Bien. Dentro de OBS. Lógicamente. Tenemos también escenas. Tenemos fuentes. Tenemos nuestro mezclador de audio. Y todo esto yo lo manipulo desde aquí. O sea. Todas las escenas. Y todas las fuentes y todo. Lo manipulo desde aquí. Veis. Todo esto es lo que yo uso cuando hacemos los directos. Si estamos por ejemplo. Cuando digo que sale José Luis. Cuando decimos lo de la tusa con el cachondeo. Pues yo le doy y me sale José Luis. Siempre y cuando esté. Por ejemplo. Aquí. Mira. Ahora veis. Un suscriptor. Y me sale también. Bien. Porque estamos trabajando con OBS. Ahora mismo estaría. Como yo normalmente estoy en los directos. Lo que pasa es que el chat está en blanco. Porque no lo tengo activado el chat. No pasa nada. Salíamos ahí. Y le dices. Bueno. No sé cuánto. El José Luis. Le doy. Y sale José Luis. Bueno. Pues este es el cachondeo. O la típica gracia del Mercadona. Le doy. Y me sale. Todo esto con un botón. Es muy fácil. Si quiero cambiar de escenas. Porque. Ah. Hostia. Ahora viene Cris. Y tal. Y estamos haciendo el juego. Bueno. Pues le doy aquí. Y se me abre la pantalla. Y todo esto. Con un simple clic. ¿Veis? Vamos cambiando. Muy rápido. Imaginaos esto. La opción. O la posibilidad. De tener varias cámaras. Todo conectado. Y dices. No. Pues ahora estoy aquí. Y me va a grabar esta cámara. Me va a grabar la otra. Vamos a hacer una sesión. Y quiero que me grabe desde arriba la cámara. Pues enciendo la cámara de arriba. No sé. Es que es infinito. Todo esto. Es como si estuvieras en una productora de vídeo. Y lo estás llevando tú solito. Como me veis que estoy haciendo en todos los directos. Durante toda esta cuarentena. Que llevamos ya unos cuantos días. Yo que sé. Si quieres hacer una sesión. Pues como te pones la sesión. Cuando pongo más cámaras. Y quiero que se me ponga la cámara de. Que pongo aquí. ¿Vale? Para cuando estoy mezclando. Bueno. Que ya habéis visto algún vídeo. Si no os dejaré un trocito por ahí. Para que lo veáis tan bien. En la imagen mía. Pinchando desde ahí arriba. Y tal. Que se ve. Me veo de pie. Se ve otro ángulo. Bueno. Pues eso es un poquito también. ¿Cómo lo podemos configurar? Cuando enciendo. Pues que se me ve. ¿No? Se ve esto. Cuando yo enciendo los directos. Se ve esta imagen. Cuando ya digo. Bueno. Que se me vea el careto. Y me pongo aquí. Como veis. On air. Estamos en el aire. ¿Veis? Ahora sí. Estamos en el aire. Lo que pasa. Y claro. Que ahora no estáis viendo. Lo que es la pantalla. Pero bueno. Lo del stream deck. Pero lo vemos por aquí. Esto es un poquito. Pues configurarlo. A nuestra manera. ¿No? Si cuando decimos. Adivina la canción. Pues me pongo así. Y sale lo de adivina la canción. Es configurarlo. Como queráis. Cuando estoy con Aidan. Con los videojuegos. Pues veis. Tengo aquí esta pantallita. Para cuando conecte. Vamos a quitar. Esto. Ahora. Pulsación. O sea. También. Podemos configurar. Que es lo que me estoy dando cuenta ahora. Configurar los botones. Si queremos. Que una pulsación. Y hasta que no le vuelvo a dar. No se quita. En el. En el caso. Perdón. De José Luis. Cuando le doy. Sale. Y cuando termina. Se quita. El solo. ¿Veis? Esto es. Otra manera de. Trabajarlo. Lo que os decía. Cuando. Vamos a cambiar de escena. Vamos a cambiar de. Vamos a cambiar de escena. Nos metemos en lo de Reto Players. Que tengo con Aidan. Para cuando hacemos los videojuegos. Pues aquí tengo. Una pantallita. Con dos mandos. Que se puede ver por aquí. O si no. Yo que sé. Cuando. Este que era. Que no me acuerdo. Es cuando hago los reviews. Y necesito hacer. Pues unos planos. Diferentes. Con la cámara. Bueno. Pues esto es un poquito. Como yo voy trabajando. Vale. Saldríamos de OBS. Y por ejemplo. Más cositas. Yo que sé. En Logic. Vamos a arrancar. Logic. Enciendo Logic. Vamos a cambiar la. La pantalla. Para que. Veáis un poco. De que estoy hablando. Porque si no. No vais a ver nada. Era esta la pantalla. Correcto. Vale. Nos venimos aquí. Ahora estamos en Logic. Y ya veis. Que me va arrancando. Logic. Va cargando los plugins. Que esto bueno. Pues siempre que arrancamos Logic. Con todo lo que trae el pobre. Pues necesita su momento también. Venga. Perfecto. Arrancamos Logic. Ya lo tenemos arrancado. Nos va a poner. Veis. El proyecto en blanco. Y esto ya lo hago manualmente. Que lo podría configurar todo. Para que ya entrara directamente. En un proyecto en blanco. Blablabla. Bueno. Pues con una multifunción de estas. Pero yo quiero que me salga la pantallita. Veis. Ya directamente cuando le doy. Me sale el mezclador digital. Si yo este mezclador lo tuviese aquí. Puestecito en la pantalla de arriba. Que ahora no lo vais a ver. Lógicamente. Porque lo he quitado en medio. Pero cuando yo. Le doy. Me sale ya. Me está saliendo. Ya no sale aquí. Si no me sale en la pantalla de arriba. Si yo esto lo quito de aquí. Y lo pongo aquí. ¿Vale? Cuando yo lo vuelva a quitar. Y diga. No, no. Quiero que me salga el mezclador. Pues me va a salir donde yo lo deje. Por última vez. Bueno. Esto es 100% configurable. Adiós Logic. Bueno. ¿Qué más? Más cositas que podemos hacer. Bueno. Pues ir por ejemplo a la configuración. Yo voy alternando mucho. Entre los dos. Las dos particiones que tengo del ordenador. Pues. Esa partición. ¿Veis? Voy mucho al disco de arranque. Pues. Me hago un acceso directo. Que me va a ir muy bien. Porque yo cuando quiera modificar cualquier cosa. O quiera cambiar de un disco a otro. Simplemente me vengo aquí. Disco de arranque. Lo cambio. Y ya está. Más atajos. Y más accesos directos. Que tengo por aquí. ¿Vale? El AudioJag. El Focusrite. También. Para controlar. Pues cuando. Estoy metiendo alguna señal. Por la tarjeta de sonido. Y eso. Pues se lo doy también al escritorio. Que se me abra el escritorio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Esto de Rekordbox. Lo enseñé en un directo. Y la gente flipó mucho. Otra cosita que podemos hacer. Con este Stream Deck. Es. Ya veis. Yo ahora mismo tengo aquí. Veis que pone Deck 1. Y Deck 2. Esto es. Todavía es un proceso. Que estoy terminando. Que es para controlar Rekordbox. Para que podamos pinchar. Con. El Stream Deck. ¿Veis? Hotkeys. Lo voy a arrancar. Que esto no lo. No lo he puesto todavía. El acceso directo a Rekordbox. ¿Vale? Vamos a arrancar. Rekordbox. Y así veis un poquito también. ¿Qué está haciendo el Charlie? ¿Qué locura está haciendo el Charlie? Que puedes pinchar. Con la Stream Deck. ¿Veis? Que play. Estamos en el Deck 1 y Deck 2. En el momento del Deck 2. Todavía no he puesto nada. El Deck 1 lo estoy configurando. Que luego sería un copia y pega. Así de simple. Y decirle. Pues. ¿Qué va a hacer cada uno? Es un mapeo. Muy simple. ¿Vale? Que lo vamos a poner aquí. Yo que sé. Vamos a poner alguna de las mías. Para que tampoco me fastidie mucho. Con el tema de derechos de autor. Vamos a poner. El todo terminó. Venga. Pues el todo terminó. La ponemos por aquí. Vale. Una vez que ya la tenemos. Fijaos. En el Play y el QE. Lo voy a poner esto. Un poquito más para allá. Para que veáis también. Como activo y desactivo esto. Mira. Play, QE. QE. Ahí está sonando. Si lo suelto. Pues se va. Evidentemente. Lo voy a poner por aquí. Que estoy mirando también el OBS. Para que no suene dos veces. Que no haya hecho un ruteo de otro vídeo. Y se haya quedado y la esté liando. ¿Vale? Le vamos a dar al Play. Voy a bajar aquí el máster del estudio. Para que no suene dos veces. Bueno. Ya lo veis. Estoy tirando. Estoy utilizando Rekordbox con mi Stream Deck. Que esto no lo ha hecho nadie. Es un pionero, amigos. Pionero. Ahora todo el mundo a hacerlo. Vamos ahí a comprar el Stream Deck. Para poder llevar el Rekordbox. Pero bueno. También podemos configurar. ¿Veis? Todo lo que es los Hot Cues. Vamos a hacer un Hot Cue. O vamos a lanzar los Hot Cues. Tengo un Hot Cue. Aquí. ¿Dónde están los Hot Cues? Los Hot Cues. Vamos a lanzar el 2. ¿Vale? Y como yo lo tengo configurado para que cuando lo suelte se quite. Bueno. Esto es un poquito los Loops también. Si quiero hacer un Loop. Fijaos todo el mapeo de Loop que llevo. In, Out. Si lo quiero hacer manual. Si lo quiero hacer automático. Y cuando lo quiero soltar. Vamos a dar un Play. Perdón. Nos metemos en Loop. In, Out. Acabo de hacer un Loop con el Stream Deck. Y dices. Ostras. Que flipado. Pues ahora lo voy a soltar. Yo he hecho manual. Quiero hacerlo automático de dos tiempos. ¿Vale? Todo esto. Vamos alternando nuestra Stream Deck con el mapeo MIDI que tengo yo por aquí. Pero bueno. Esto ya es otro vídeo. Porque si no se nos va a ir mucho la olla. Esto era para que vierais también que podemos hacer. Aparte de todo lo que os he dicho que no es poco. Y luego encima todo esto va a venir con su aplicación. Que podéis descargarla y tener un coste al mes. Te deja un tiempo para probarla. Que yo la voy a poner por aquí. Que todavía no la he ni instalado. No. Bueno. No la he usado. Stream Deck. Tenemos aquí. La voy a poner por aquí para que la veáis. Vale. Así. Ahora. Se ve. Vale. Pues esta sería la aplicación de Stream Deck. Conecta tu iPhone. Añadir iPhone. Vale. Que lo tengo que sincronizar con el código QR que tengamos por aquí. Vamos a añadir aquí. Añadir iPhone. Ya veis que me está poniendo añadir iPhone. Esto lo vamos a hacer en directo. Porque todavía no lo he hecho yo. Entonces tendríamos que coger el código. Venga. ¿Quieres copiar los perfiles de este Stream Deck? Pues cópialos. Efectivamente. Y ya lo tengo aquí. En mi teléfono móvil. Amigos. Ahora mismo. Podría controlar. A ver si me deja el reflejo. Podría controlar todo con mi teléfono móvil. O sea. Podría ir. Abrir. Yo que sé. Vamos a ir a YouTube. No. Vamos a abrir OBS. No. Que si lo pongo así saldrán más. Pues mira. Ahora mismo lo tengo exactamente igual. 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 ¿Qué os parece? Vamos a ir hacia. As que estoy ahora mismo en lo de Rekordbox. Vamos a ir hacia atrás. ¿Qué pasada? Si yo quiero abrir YouTube. Vamos a abrir mi YouTube Studio. Y me lo está abriendo. Lo que pasa es que me lo está abriendo en la página de arriba. Me lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Venga. Ya está. Aquí estaría. ¿Vale? El YouTube Studio. Si nos vamos hacia atrás. Yo que sé. Si queremos abrir cualquier otra. Pues mira. Ahí nos está abriendo esto también. Una auténtica pasada. Que lo podamos llevar todo esto también con nuestro móvil. Perdón. Que se estaba viendo el reflejo. Y se ven todas las manazas mías por ahí. Si no llegamos a utilizarlo en el Stream Deck. Porque estamos yo que sé. Jugando o grabando en un sitio retirado al escritorio. Y dices. Hostia. Es que esto tiene que estar conectado por YouTube. No pasa nada. Conectamos en nuestro teléfono móvil. Y mientras estemos hablando. Hacemos plug. Y cambiamos de cámara. No sé. Tiene un sinfín de utilidades y de configuración. Yo ya sabéis que siempre. Siempre os intento. Traer cosas interesantes. Yo cuando lo vi. Me gustó muchísimo. Que sepáis que tenemos varios modelos. A ver si sale aquí también. Y así aprovecho. Que tengo el fondo para que lo veáis. ¿Veis? Este es el que tengo yo. Este es el mismo que tengo yo. A ver un momento. ¿Dónde ha ido? Vale. Y tendríamos pues varios modelos también. Porque es. ¿Dónde estás? El Capture, el Stream Deck. Vamos a ver. Este es el grande. Yo tengo el Stream Deck. Y el Stream Deck XL. Luego hay uno más pequeñín. Que tiene me parece que son seis botoncitos. Pero bueno. Que da igual. Que tenemos un montón de carpetas. Para poder ir navegando. E ir modificándolo todo. Que no hay ningún problema. O sea que. No se nos va a quedar pequeño. Y dirás hostia. Es que con 15 igual. Se me queda pequeño. Si lo quieres tener todo mucho más a mano. Como esto de aquí. Por ejemplo. Que estamos viendo. Que hay un montonazo de botones. Y un montonazo de opciones. Quieres tener pues todo controlado de Twitch. O todo controlado de YouTube. Pues te lo. Lo puedes. Lo puedes configurar así. Yo creo que con este está bien. A ver. Con uno más grande. Pues también. Porque más cosas voy a poner. Menos navegación. Y lo tienes todo como un poco más a mano. Pero también pica un poquito amigos. Que ya os digo yo. Que esto. Fijaos. Este vale 250 euros. Y el que yo tengo. El Stream Deck normal. Este. Nos iríamos a. Vamos a ver cuánto salía. 150 euros. Y luego tendríamos el modelo chiquitín. Vamos a ver el chiquitín. Cuánto sale el modelo chiquitín. Que este saldría. No sé si eran 100 euros. O algo así. Son 6 botones. Yo creo que con este. Nos quedamos un poquito corto. Vamos a ver. Comprar. Veis. 100 euros. Sí. Me acuerdo bien. Me acuerdo bien. Y luego tendríamos la aplicación. Vamos a ver la aplicación del móvil. Que así la veis también. Y la aplicación del móvil. No nos va a poner. Bueno. Esto es lo que os digo. Mientras estamos jugando. Para que se vea todo. O sea. Sin tener que estar ahí pegado en el escritorio. Y poder manipularlo todo con el móvil. Está súper bien. Veis. Si vamos a grabar a cualquier sitio. Que no tengamos el ordenador. Fíjate. Este está grabando con el iPad. Tiene el OBS en el iPad. Con el Cam Link. Y lo va controlando todo desde aquí. Así no tienes que tener el ordenador cerca. Bueno. Es que ya os digo. Que de opciones y maneras de trabajar. Lo podemos configurar como queramos. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. Ah. Funciona con Siri. Otra cosa también impresionante. Que esto yo no lo sabía. Funciona con Siri. Ya os digo. Es que lo acabo de configurar. Y de instalar con vosotros. O sea. Oye Siri. Es la hora del espectáculo. Fíjate. Bueno. Se me ha encendido el Siri a mí. Lo siento. No veo sitios con estas características. No pasa nada, chica. Tranquila. Bueno. Constante evolución. Nos está poniendo también. Bueno. Que con Spotify. Podemos llevar un montonazo de cosas. Se instala de forma sencilla. Ya habéis visto como lo he instalado yo. Y nada. Nos vamos a ir a la Apple Store. Para saber también el precio. Y así os doy toda la información completita. Vamos a ver. Ah. Que no me pone el precio. Que esto. Una vez que te lo descargas. Te pone. ¿Cuánto tienes que pagar al mes? Ahora no me acuerdo. Si eran 10 euros al mes. O cada 3 meses. No recuerdo bien bien como era. Pero bueno. Si queréis. Luego en la descripción. Os puedo poner un poquito. O en los comentarios. Que yo me informe bien bien. Porque me lo descargué. Y tienes un tiempo. Para poder utilizarlo gratuito. No me acuerdo. Cuánto era. 15 días. O no sé. O una semana gratuita. No recuerdo bien. ¿Vale? Tampoco hagáis mucho caso de esto ahora. Porque lo estoy diciendo un poco de memoria. Pero bueno. Que aquí tenéis un poco la información de todo. Podemos llevarlo con el móvil. Podemos llevar nuestro string deck aquí. Configurarlo como nos dé la gana. Hacer un montonazo de cosas. Y nada amigos. Cambiamos la cámara. Y os doy un poquito mi opinión de todo esto. Bien. Momento de lo bueno. Y lo no tan bueno. De este string deck. Lo bueno como habéis visto. Es la infinidad de opciones que tenemos. Tenemos muchísimas configuraciones. Que poder modificar y poder poner a nuestro antojo. Nuestro gusto. Nuestra manera de trabajar. Podemos trabajar con todo lo que tengamos dentro del ordenador. No es decir. No es que si no usas YouTube. No vas a poder utilizarlo. No. Es que si tengo que estar. Está dedicado para gaming. Tampoco está dedicado para gaming. Lo usan los gamers. Porque le va muy bien. A la hora de intercambiar así las imágenes. Y poner su webcam en pequeñita arriba. Y mientras tanto se ve el juego. Y pueden ir cambiando. Y poniendo también el chat. Quitando el chat. Algún mensajito. Algún tal. Que te salga en directo. Pues todo eso. Pero bueno. Todo eso está enlazado con OBS. Que la verdad es que está muy bien preparado. Muy bien configurado. Para trabajar con OBS. Si veis que corro. Es porque me está parpadeando la señal de la batería. Que chali. Que te quedas sin batería. Así que voy a parar. Y cambio la batería. Va. Bueno. Batería cambiada. Si veis algún cambio de ángulo. De enfoque. Lo que sea. Es porque he tenido que sacar la cámara. Y cambiarle batería. Lo que os decía. Está enfocado para. Está muy enfocado. Muy dedicado para OBS. Pero también podemos utilizarlo. Con todas las aplicaciones. Que tengamos en nuestro ordenador. Ya habéis visto. Que yo lo estoy usando con Logi Pro. Sin ningún problema. Si estuviese utilizando. Yo que sé. Si trabajase mucho. Con Sound Forge. Con cualquier aplicación. Con Rekordbox por ejemplo. Como la estoy mapeando. Incluso eso. La estoy mapeando para Rekordbox. Eso es un punto buenísimo. Para poder. Oye mira. En un momento dado. Si no tengo la controladora conectada. Pues puedo tirar. Cuando hacemos los directos. Puedo tirar el PlayQ. Simplemente con mi Stream Deck. Es algo increíble. Poder hacer tu loop. Poder lanzar tus Hot Cues. Lo que os dé la gana. O sea. Es que tenemos un montonazo. Va por una infinidad de opciones. Que es impresionante. Luego aparte. Tenemos la multifunción. O sea. Yo le doy a un botón. Y todo mi escritorio. Toro. Todo. Toro. 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 Todo mi ordenador. Se prepara. Para trabajar. En el modo que yo quiera. Dices. No. Es que. Voy a echar un poquito más para atrás. Dices. No. Es que yo quiero trabajar. Hoy voy. Voy a poner el modo de producción. ¿Vale? Y le doy. Y todo mi ordenador. Se prepara para eso. Simplemente con un botón. O no. Voy a grabar un vídeo. Yo creo que esa es una opción. Muy buena. Que te ahorra mucho tiempo. Si. Vas a estar un rato. Ahí. Preparándolo todo. Y configurándolo todo. Pero bueno. Igual pierdes una tarde. En configurarlo todo. Y que se te quede perfecto. Pero una vez que ya lo tengas. Simplemente con un botón. Clack. Y a correr. Y si encima tienes más productos del gato. Como las luces y demás. Y lo puedes configurar todo. Y dices. No. Es que yo cuando me pongo a mezclar. Quiero una potencia de luz tal. Porque quiero que todo salga con mucha luz. O con menos luz. O cuando yo me pongo a hacer un review. Con la webcam. Quiero que me enfoque muy poco. Para que sea todo como más oscurito. O estoy jugando. Lo que sea. Pues le das. Todo eso lo puedes configurar. Modo game. Y todo se prepara para jugar. Modo producción. Ya os digo. Una pasada. Otra cosita muy buena también. Es que lo podemos enlazar con nuestro iPhone. Y si estamos en algún sitio. Nos llevamos el portátil. O lo que sea. Y estamos grabando en algún sitio lejos. Y no llegamos al escritorio. Pues simplemente con el teléfono. Le damos. Y ya está. Lo estamos controlando con nuestro iPhone. Es un punto buenísimo. Aparte no tiene nada de lag. O sea que no hay retraso ninguno. Para que no sepa lo que es el lag. El retraso ninguno. O sea. Estamos trabajando a un nivel cómodo y rápido. Es un punto muy a su favor también. Podemos crear un montonazo de perfiles. Y lo mejor de todo. Ir alternando. Entre un perfil y otro. Yo me cojo un perfil para producir. Y entro en el perfil. Y tengo mi stream deck preparado para todo lo que sea producción. Si eres una persona organizada. No como yo que lo tengo todo ahí a lo loco. Si dices. Ostras. Pues mira. Este perfil para producir. Y este perfil para hacer mis streamings. O para yo que sé. Para cualquier otra cosa. Para Photoshop. Para Final Cut. Para lo que queráis. Si queréis edición de vídeo. Pues todo al alcance. Para poder abrir las ventanas. Más atajos. Tal. Todo muy preparado. Muy configurado. Yo creo amigos. Que es que es una opción buenísima. Otro punto que me ha gustado mucho. Ya sabéis que yo soy muy friki con todo esto. Es que podemos personalizar cada botón. Yo en uno de los botones tengo mi careto. O sea. Tengo mi Animoji este. O no me acuerdo. Como se llama estos de iPhone. Que he usado bastante en las carátulas. En las miniaturas de YouTube. Y lo puedes modificar. Incluso puedes. Si estás trabajando con los teclados estos RGB. Puedes también hacer que todas esas luces. De tu teclado RGB gaming. De Logitech. Me parece que es. Que todas esas luces las puedas controlar con él también. Es increíble. Aparte que vaya a juego con eso. No se enciendan las luces y se apagan. Hay juegos. Que se me ha olvidado decir amigos. Voy a poner unas imágenes aquí. Para que veáis que hay un juego también. Podemos jugar. Si. Son juegos simples. No os ponéis aquí gráficos de la Play 4. Ni mucho menos. Pero bueno. Son juegos de memoria. Juegos de. Sabes que te sale una carta. Luego otra aquí. Tienes que adivinar en qué posición está. Bueno. Son tonterías. Pero la verdad es que está muy muy conseguido. Pero tenemos una pantallita con una resolución que se ve perfecto. No se ven píxeles raros. Ni cuadritos. Ni nada. Una calidad muy buena de imagen. Vamos. Otra cosa buena también. Así aprovecho un poco lo que estoy diciendo. Nos adapta directamente la imagen que ponemos a la casilla. ¿No? Al cuadradito. O sea. Yo cojo una imagen del Photoshop. La arrastro al logo. Y ya se me queda el Photoshop. Si arrastro el logo de Final Cut. Se me queda el de Final Cut. El de Logic. Y lo podemos cambiar cuando nos dé la gana. Eso está muy bien también. Ostras. Me he cansado del logo de YouTube. Pues ahora voy a poner una imagen de una cámara antigua. O un texto de rojo. Como tengo yo. Que pone en el aire. En aire. Yo que sé. Es personalizable 100%. Otro punto a su favor también. Es muy simple de conectar. Cable USB. El cable kilométrico. Que no lo he dicho. Otro punto a su favor también. Y voy a leer un poquito la chuleta. Es que también podemos trabajar en Windows y Mac. En Windows o porta Windows 10. 64 bits. Y en Mac 10.13 o superior. Y luego también lógicamente. Pues que tenemos esos 15 botones táctiles. Con una pantalla LCD. Que tiene muy buena resolución. Eso es un punto muy a su favor. Que es lo no tan bueno. Lo que se podría mejorar. O lo que no me ha gustado tanto. Lógicamente su precio. Son productos caros. Pero bueno. Es lo que os digo siempre. La calidad se paga. Yo desde que lo tengo. Le estoy dando cada día. Cada día. Cada día. Mucha caña. Muchísima caña. No me ha fallado nunca. No se me ha quedado colgado. Nunca. Y os lo digo de verdad. Nunca se me ha quedado colgado. Nunca me ha fallado. Le he dado un botón. Y no me ha reaccionado. O se me ha quedado una pantalla muerta. Llevo con él. Tranquilamente. Igual. 3-4 meses. Ahora ya es cuando le estoy sacando mayor rendimiento. 3 meses quizá. Y no me ha fallado nunca. En 3 meses. Nunca me falla. Eso es algo también a tener en cuenta. Es caro. Si son 160 euros. 150 euros. Ahora no recuerdo bien. Me parece que sí que eran 160. Pero por 160. Que no te falle nunca. Y que tengas todo el control que tienes. Creo que lo compensa. Por otro lado. Es que no puedo sacarle ninguna pega más. Porque hace su cometido perfectamente. Es más. Hace muchísimas más cosas. Entonces no podría decir más puntos negativos. La pantalla. Incluso yo digo. Bueno. La pantalla serán pequeñitas. Ahí no. Pero es que yo tengo unas manos. Me las considero unas manos. Tirando a grandes. Y la verdad es que no se me queda pequeño el botón. Porque si es que depende de cómo toques. Te vas a un botón. Te vas a otro. No, no. Es que está perfecto. Tiene el tamaño perfecto. Incluso para manos un poco grandes. En definitiva amigos. Un producto que si yo me lo he comprado a nivel personal. Que esto no está ni patrocinado. Ni nada. Si me lo he comprado. Es por algo. Porque pensaba que le iba a sacar mucho provecho. Pensaba que le iba a utilizar mucho. Pensaba que lo iba a utilizar mucho. Perdón. Y ha sido así. Es algo que yo hago el vídeo. Porque sé que a mucha gente le va a ir muy bien. A la hora de hacer sus directos. Si queréis hacer directos. O grabar vuestros vídeos. Con vuestra webcam. Con lo que sea. O incluso para poder tenerlo en vuestro escritorio. Y tener esos accesos directos. Y no tener que estar abriendo. Estoy en Photoshop. Y tengo que darle aquí. Meterme en archivo. Tal. Guardar. No sé qué. No, no. Le doy al botón. Y me guarda el archivo. Directamente me sale ya la ventanita. Guardar archivo. Me voy aquí. Pum. Y se me abre Photoshop. O se me abre todo en modo de edición de vídeo. Creo que es una herramienta. Que no puede faltar en cualquier estudio. Sea de lo que sea. Si jugáis a videojuegos. Si hacéis edición de vídeo. Edición de foto. Música. Lo que sea. Que haya algo dentro. Que ahora no me acuerdo que hay. Pero bueno. Seguro que hay alguna piececita. Pues nada amigos. Hasta aquí este vídeo de pruebas y reviews. De este Stream Deck. El de 15. ¿Vale? El de 15 botones. El de 15 pantallitas. LCD. Como siempre. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. O simplemente que te hayas entretenido. Viendo este vídeo de pruebas y reviews. Si te ha gustado. Lógicamente. Regálame un like. Comenta. Comparte. ¿No? ¿Ahora no lo suenas? Y lo más importante. Suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez. Un auténtico placer estar estos ratitos aquí con vosotros en pruebas y reviews. Nos vemos en un ratito en el directo. Que nada estoy haciendo en el directo. Y si no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y feliz confinamiento y cuarentena. Hasta luego. Chau. 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 Chau.